Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer, hoy desde la decimocuarta edición del Comi y el Manga, aquí en Castilla y León, desde Valladolid. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Hola, muy buenas. ¿Qué nos ofreces aquí en el Comi y el Manga? Pues mira, tenemos a la venta este tomo, el rango del pulgar y las hazañas de la editorial Seretipia, el primer cómic que publico. Y tenemos también por aquí dos cómics de Raúl Sierra, dibujante de Ciudad Real, que son El abrigo de la corona y La horraza. Muy bien. Muy bien. Y tú eres Raúl Sierra. Yo soy Roberto García. Ah, tú eres Roberto García. Yo hice este. De acuerdo, perdona, perdona. Sí, sí, yo también. Sí, sí. Vale. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. 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 A ti, a favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Aquí tenemos juegos de mesa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!